Si yo te contara que miles de chicos de entre 12 y 14 años hacen apuestas online en Argentina y que por primera vez en la historia podemos hablar de ludopatía o de juego problemático en menores, ¿vos qué dirías? Sabemos que todos tienen teléfonos celulares y muchos accesos además a una billetera virtual. Con lo cual apostar es muy fácil, es inmediato. Apuestan a cualquier hora y en cualquier lugar. Antes para uno jugar tenía que asistir a una sala de juego. Hoy tenemos una sala de juego en el bolsillo. Si ese chico de 13, 14 años quiere entrar a un bingo, a un casino o a una empresa que tiene la licencia, porque cumple con las condiciones que el Estado puso cuando legalizó la online, no va a poder entrar. Al menos, si puede, va a ser excepcional. Algo sucedió en relación a los controles. En cambio, los chicos juegan a sitios que son ilegales, que no les piden absolutamente nada. Y listo, una vez que entran, lo único que se les pide es que transfieran dinero que también tienen en la mano, porque está todo en el celular. Una encuesta realizada por Opina Argentina, es una encuestadora que está enfocada en temas políticos, dio como resultado que el 16% de los jóvenes encuestados reconoce hacer apuestas online. Número que asciende un 24% si incluimos a los adultos. Un 80% de las personas consultadas desconocían los riesgos de desarrollar una ludopatía que conlleva el juego online. Los más afectados parecen ser los varones, 11% más propensos a desarrollar una adicción, mientras que el 39% consultado cree que habría que prohibir la modalidad contra un 38% que propone solamente regularla. El 60% del juego que se comercializa en Argentina son páginas ilegales, lo cual es muy complejo porque no tienen restricción de edad para ingreso, como las páginas legales, que sí tienen un convenio con RENAPER para poder filtrar a los menores de edad. Eso nos provocó que tengamos alta demanda en las escuelas, llamado a atención de un montón de adolescentes que se encontraban apostando en línea, incluso en clases. La franja poblacional que afecta especialmente el online son los pibes. Ya pasó en otros lugares, entonces había que accionar de inmediato en paralelo. O sea, vas a legalizar una práctica riesgosa, bueno, pero en paralelo empezás a accionar, a legislar, a armar campañas de prevención, a hacer talleres en las escuelas, a explicarles a los padres los riesgos de esto. Yo arranqué muy joven a jugar, daba el presente en la facultad y, bueno, me iba a jugar. Y, bueno, eso fue progresivamente creciendo y, bueno, todo lo que eso trajo, ¿no? Los problemas, la falta de dinero. Pero esas son las cosas que uno no se da cuenta, pero más allá de la plata o las cosas que va perdiendo, es todo. Uno empieza a mentir porque no le podés decir a una persona, che, me voy a ir a jugar, porque no está bien ir a jugar a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces se empieza a aislar, falta a reuniones familiares, a los cumpleaños. Y, bueno, la plata que estaba en casa también empieza a desaparecer. Uno se va destruyendo, obviamente, pero también afecta a todo lo que es la familia. Entonces, nada, gracias a Dios tuve la suerte de que mis viejos me apoyaran, mi familia, mis hermanos, todos. Y, bueno, entendieron que era una enfermedad. Buscamos el grupo de jugadores anónimos, nos buscaron en realidad mis padres y, bueno, empezamos a participar. El fenómeno es de tal magnitud que un legislador rionegrino impulsa un proyecto de ley con el objetivo de implementar filtros que bloqueen el ingreso a las plataformas web de juegos online en las escuelas. También, además, a través del proyecto de ley que presentamos, generamos un comité donde se evalúa la situación de cada una de las escuelas, establecimientos y localidades de la provincia con respecto puntualmente a la ludopatía y generamos también una serie de capacitaciones para nuestros maestros y maestras, profesores y profesoras, para que también tengan las herramientas, ¿no? Y no únicamente con respecto a la ludopatía puntual de los estudiantes, sino en la general. Antes nos encontrábamos yendo a las escuelas a hablar de nuevas tecnologías, uso de redes, y hoy nos encontramos hablando de juego problemático con adolescentes, ¿no? Y todos los riesgos que eso trae, incluso, porque al entrar en plataformas ilegales también corren riesgos de dar sus informaciones, datos y direcciones, que se contacten personas con ellos que no sabemos quiénes son. Ganar dinero fácil, rápido, de modo inmediato, ser famoso, que esto está en el top también, que se conozcan, tener seguidores, tener visualizaciones y toda esa historia. La historia, los shorts de dopamina, las descargas de dopamina que están ligadas al placer, ¿no? También estos videos o las apuestas o esto que se propone como juego, esto lo aportan, esto hace que los chicos se enganchen mucho. Vemos equipos de fútbol que tienen sponsor, las publicidades en las camisetas y que, bueno, hay streamers también que generan esta cuestión, ¿viste? Fomentan el juego. ¡Por favor! ¡Bien! 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 Influencers y famosos contratados por las propias casas de apuesta les dan mensajes engañosos, protagonizan campañas de publicidad peligrosas, les dan esa falsa idea que si saben de fútbol, por ejemplo, van a ganar. Pero en realidad nunca ganan. El que gana es el casino. Nunca las apuestas le va a devolver a quien perdió el dinero. Pero aceptar esto resulta muy difícil para la persona que se enganchó. Somos personas que pasamos por las mismas situaciones en la que está pasando un jugador activo, ¿no? Somos todos jugadores que solamente por hoy, solo por hoy, decidimos no jugar. No hay psicólogos, no hay psiquiatras. Somos todos personas que vamos a un grupo de autoayuda y entre todos nos damos fuerzas para poder salir de este flagelo, ¿no? Que es la enfermedad de la ludopatía, el juego compulsivo. Hay casos severos de trastorno de la salud como adicción, ansiedad, depresión y en casos extremos hasta el suicidio. Pero la problemática de la adicción al juego no es exclusiva de una edad o un segmento de la sociedad. Creemos que está íntimamente relacionada también con la situación económica que se vive o con también esta cuestión de generar dinero fácil y rápido desde una casa sin esfuerzo, ¿no? Que es un poco lo que trae todo lo digital y lo virtual hoy. Hablamos de los pibes, por lo tanto hay responsabilidad de los adultos, ¿no? Tenemos que tener la mirada puesta en esto. Absolutamente, absolutamente. Es una afección, cuando se transforma en una afección, que nos interpela a todos. O sea, que los chicos, cuando los chicos consumen algo que los daña, es una interpelación a los adultos. Es como si nos golpearan el hombro y nos dijeran, che, ¿qué mundo estás haciendo? Porque yo soy chico, estoy intentando entender de qué se trata y la verdad es que esto no me gusta nada, o estoy repitiendo lo que vos hacés, que quizás no es que los padres apuesten, pero es que no dejan el celular, es que ya no se miran mucho cuando hablan. Es una interpelación a los adultos. En Argentina y también en Río Negro hay grupos terapéuticos para jugadores problemáticos que son confidenciales y gratuitos. Para recibir el link, podés llamar al 0800-222-1700. También podés ingresar a www.jugadoresanónimos.org.ar. Es algo duro, pero bueno, que se puede salir entre todos apoyándonos y luchando día a día, se puede salir del juego. Pedir ayuda es importante. ¡Gracias! ¡Gracias!